Ya me había hecho llorar otra vez. Bueno, pues, qué bonito, hijo, qué bonito. No me vi ahí nunca. Me vi ahí. Llevo una semana celebrándolo y yo ya me he llamado a Manuel Pellegrini y le he dicho, Manuel, yo tengo que volver, que no voy a durar. Así que me meteme como sea ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.